...de sismo se han producido, les comento que en los últimos minutos han sumado tres más a lo que ya les habíamos comentado, a eso de las 9.59 se sintió el primero de ellos, todos de mediana intensidad, el primero alcanzó 5.8 y el último que se registró a las 12 horas con 0.09 fue de 3.8, pero queremos más detalles respecto al tema. Vamos a tomar contacto con Pablo Cuellar, él está en la ONEMI, en la Oficina Nacional de Emergencia, para entregarnos las últimas informaciones respecto al tema. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Viviana. Sí, ya se han rectificado algunas informaciones, por ejemplo, que fue a las 10.01 el primer sismo que tuvo una intensidad de 5.8 en la escala de Richter y que afectó precisamente la ciudad de Iquique. Además, han habido, como tú lo decías, una seguidilla de sismos en las regiones de Arica y Parinacot y también en Tarapacá. Para esto queremos saber de primera fuente lo que está sucediendo en esas localidades, porque estamos con el director de la ONEMI, Ricardo Toro. Ricardo, muchas gracias por estar en CNN Chile. Lo primero, precisar más bien las informaciones que han ido apareciendo, cuántos sismos se han producido en el último tiempo y darle un mensaje también a las personas que están en esas localidades. Bueno, yo primero que todo quiero decirles que toda la información a las localidades lo ha hecho el gobierno regional, los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de la ONEMI, que están muy bien coordinados. Yo quiero decir que la situación que ha ocurrido a partir de las 10 de la mañana de hoy es una seguidilla, decimos, que ha venido en el último tiempo ocurriendo en la zona norte, que partió con un signo .5.8 de Richter y magnitud 5 Mercalli en cuanto a intensidad, que estas fueron comunicadas oportunamente conforme a protocolos por el Centro Simbológico Nacional, por ONEMI en cuanto a Mercalli y por el Shoah en cuanto a la situación de eventualidad de tsunami o no. En este caso se descartó tsunami en este sismo, han ocurrido 3 sismos de mediana intensidad y otros 4 de menor intensidad y otros no perceptibles, los cuales todos están dentro de los protocolos de la situación de no tener que aplicar ninguna medida de evacuación, sino que la población está alerta y preparada, como siempre, por ser un país sísmico en cuanto a las medidas que se tienen que adoptar en conocer las vías de evacuación, las zonas de seguridad, de tener su kit, de tratar de evitar los vehículos para utilizar las lecciones aprendidas y por lo tanto seguir una vía normal con la temática de un país sísmico. No ha variado en absoluto la condición de normalidad y se ha descartado oportunamente, ante los 9 minutos, la situación de tsunami que sería lo más grave en este caso de este tipo de sismos. ¿No hay forma de saber de que esto va a continuar en el norte para también decir a la gente que esté tranquila o que tenga también las precauciones del caso? Bueno, lo distinto a otra oportunidad, y que lo estuvimos hablando en una reunión con el Centro Sismológico Nacional y que normalmente nosotros hacemos mesas técnicas cuando esto ocurre, es que hay una mayor secuencia de sismos, pero eso no indica que significa que va a venir un sismo mayor. Es bastante extraño que justo en la misma localidad la semana pasada hubo un sismo de bastante intensidad y justamente toca en el mismo lugar. Bueno, y antes también hubo, si no fue solamente del 6-7, en la semana anterior también hubo varios sismos en la misma región que se ha venido repitiendo y que es una situación que el Centro Sismológico técnicamente lo ha explicado, pero que vuelvo a repetir, aquí lo importante es entender que son situaciones que tiene que la gente conocer que está ocurriendo y que lo importante es que nosotros tenemos excelentes protocolos que nos permiten determinar oportunamente qué consecuencias puede traer este tipo de sismo. Y así, ustedes lo han podido ver en el día de hoy, que ante los 9 minutos ya teníamos clara, ante los 3 minutos, la escala Mercalli, el Centro Sismológico con su magnitud Richter y el Shoah descartando tsunami. Eso es lo que uno tiene que valorar, muy bien coordinado con los señores, las autoridades regionales que también tomaron las medidas para informar a la población a través de radios locales que son los afectados fundamentalmente en este tipo de situaciones y decirle a la gente que mantenga la calma, no ha variado en absoluto lo que ha ocurrido hasta el momento, que tomen todas las medidas del caso y son las condiciones que yo insisto, nosotros somos un país sísmico y tenemos que estar acostumbrados a este tipo de situaciones y no nos puede sorprender este tipo de cosas. ¿Se ha comunicado con usted alguna autoridad del gobierno central sobre estos sismos? Lógicamente yo mantengo permanente contacto con el señor subsecretario del Interior pero esto es un estado de normalidad en la cual, lógicamente, yo le informo para indicarle qué es lo que estamos, las medidas que estamos tomando yo esto normalmente lo estoy haciendo porque estaban ustedes acá yo normalmente visito a ONEM durante el fin de semana para ver qué es lo que ocurre y aprovechando que estaban, también utilizo esta oportunidad pero más que para informar sobre esto, que es una situación de los siete sismos de los cuales solo tres de mediana intensidad es llamar a la calma e insistir, que son las oportunidades de poder utilizar meterse a la página web www.onem.cl, ver el programa Familia Parvada ver el manual que existe para poder actuar ante este tipo de sismo y mantener la tranquilidad. No hay mayor tranquilidad que saber qué hacer ante un sismo y eso es lo que nosotros insistimos. Bueno, por último, sabemos, usted lo dijo, que Chile es un país bastante sísmico el segundo en el mundo, según dicen, después de Japón ¿cómo se puede recomendar a la gente en el tema cotidiano para que ellos estén siempre alerta o precavidos de este tipo de situaciones? no solamente en el norte, sino también en distintas localidades de todo Chile Yo también quiero, gracias por la pregunta porque nosotros no solamente estamos preocupados del norte estamos preocupados de todo Chile lo que pasa es que es más contingente lo que está ocurriendo en el norte pero estamos monitoreando todo Chile esa es nuestra misión, todas nuestras direcciones regionales están actuando y están monitoreando y insistir, hay instructivos claros qué hacer antes de un sismo, cómo prepararme cómo conocer la zona de seguridad qué hacer cuando estoy en un lugar que no estoy habitual tener pensado siempre qué hacer en caso que ocurriera colocarse en ese escenario porque cuando viene el sismo y no lo tengo pensado es ahí donde vienen las reacciones que no son las adecuadas tener los kits preparados saber qué está haciendo la familia porque es una realidad saber el plan familiar cómo hacerlo para poder juntarse ¿Qué tienen que tener concretamente estos kits para que la gente los prepare en sus casos? Bueno, cada kit se va incrementando con la experiencia pero lo básico es tener radio a pila linterna alguna comida seca agua primero auxilio y de ahí cada uno va una muda de ropa y de ahí uno va incrementando esa mochila de acuerdo a la experiencia pero yo lo importante es tener la concepción de estar preparado es tener la concepción de que puede venir un evento mayor no se puede descartar no se puede predecir puede ocurrir mañana puede ocurrir en 10 años puede ocurrir en 20 años y estas instancias son las que permiten que la población se prepare y esté atenta a estos acontecimientos Director, usted fue ratificado en su cargo también ¿puede dar algunas declaraciones al respecto? ¿Cómo lo toma? Bueno, yo quiero agradecer y aprovechar esto para agradecer a la Presidenta de la República la confianza que me ha dado para continuar como Director Nacional de ONEMI creo que es un importante respaldo y lo que me alegra mucho porque va a permitir la continuidad de los planes de desarrollo porque aquí tengo que decir que ONEMI no solamente está preocupado de la contingencia sino que es el gran coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil y está con un plan de desarrollo 2014-2018 para seguir en una mejora continua de todos los sistemas que tenemos que tener en mejoramiento de protocolos y todo lo que implica un país para estar y estar preparado para enfrentar una emergencia Muchas gracias Ahí estaba entonces Viviana el reporte ya confirmado con el tema de los sismos en el norte y lo principal mantener siempre la calma Chile es un país bastante sísmico y por eso también se producen estos eventos tener preparados estos kits y sobre todo también leer un poco de lo que tiene la ONEMI en sus sitios web de lo que han entregado también algunas cartillas para que la gente también esté siempre preparada siempre lista para cualquier evento de este tipo Viviana Exacto Lo más importante entonces es el llamado a la tranquilidad se habla de una normalidad pero sin duda que la seguiría estos sismos y llamó la atención y además tomando en cuenta la situación que se dio la semana pasada pero entonces no habría ningún tipo de situación extraordinaria pero es importante recordarles a la gente entonces tener claro cuáles son los protocolos cuáles son las medidas a tomar y recordárselas una vez más no está de más Pablo así que te agradecemos muchísimo el contacto y importante también la información que entregaba al final ratificado entonces en el cargo el director nacional de la ONEMI Raúl Toro es la última información que se confirmó entonces por parte de la propia presidenta que le había dicho entonces que continúa el mando de la Oficina Nacional de Emergencia así que también es una información de último minuto importante respecto a cómo funcionan los servicios cuando reaccionan ante situaciones complejas que se pudiesen dar en nuestro país porque ya lo sabemos y lo hemos estado diciendo durante todo este día somos un país muy sísmico así que siempre es bueno estar preparado gracias Pablo por el contacto chau Viviana que estés bien